Soy de Lote 15, Pampa, La Esatinada, se llama la zona donde nací, me crié, ahí donde tengo la siembra y ahí también estamos cuatro generaciones de familia. El tema es que una gran parte sojera toda la zona. Nosotros siempre sembramos agricultura, digamos, debajo, como le voy a decir, cementera baja que le llamamos la batata, la manteoca, el zapallo y criamos ganado menor y mayor. Todo el tiempo vivimos eso, digamos. Porque para mí la soja no me sirve, digamos, ni siquiera para dar alimentos a los animales, porque le enferman los animales la carne, la gallina no te pone, tiene un gusto horrible la carne del animal. O sea, no es como el maíz, el sorbo que nosotros sembramos en nuestro chaco. Teníamos mucha fauna, que todo eso a través de las fumigaciones se mataron todo, las palomas, los pacaritos, que es vida del campo, digamos, a través de las fumigaciones aéreas. Y afectó mucho a la zona, era como que ya nos corrían con veneno, digamos. O sea, queríamos que abandone el campo, yo no lo abandoné el campo, lo sigo luchando, digamos. Y me puse, digamos, derecho y dije, no, no puede ser, que nos formiguen, algo hay que hacer. Entonces nos juntamos en una organización, un grupo de agricultores, digamos. Y bueno, le contamos, hicimos la denuncia, todo lo que pasó en la zona, digamos. Y a través de una lucha, porque fuerte la lucha contra el gobierno, y así avanzamos con muchas denuncias, se frenó. Por lo menos ahora, como quedé afectada, como quedé muy afectada. A través de todo el problema de salud, te agarra mucho nerviosismo, el nervio continuamente, porque yo nunca era así, digamos, como que... Como para mí la soja, para mí no es el alimento, para mí es la enfermedad de la soja, digamos. Para mí los alimentos sanos fue la época que sembramos, la época de ropa, la batata, la muñeca, el zapallo. Comer sano, digamos, y nada de contaminación, digamos. Hoy la soja para mí es para los grandes pools de plata, digamos, pero para nosotros no. O sea, nos vinieron a enfermar con la soja, digamos, de nuestro chaco. Y creo en la República Argentina también.